... mi internet. Ok. Bien, vamos a empezar con la segunda defensa del grupo BIO1002A, que es biopsicología del grupo de la tarde. Estoy mandándole el enlace para poder empezar de una vez, ¿ya? Se los mando aquí por WhatsApp y listo, ¿ya? Ya está ahí. Listo. Bien. Tengo, como decía al principio, antes de grabar, que tengo al grupo 8, que empieza hoy día con el tema de homosexualidad, que está compuesto por Condori, Dolfet, Flores, Franco y Gregorio. Lo que le voy a pedir a todo este grupo es que levante la mano. Levanten la mano todos los integrantes del grupo y me indiquen cuál es su grupo de trabajo aquí en la plataforma, ¿ya? Entonces, tengo cuatro personas y ya, ok, ya tengo las cinco, entonces voy a un ratito compartir yo y ahí se las paso para que ustedes luego compartan y se presenten, ¿ya? Entonces, tengo aquí, si me pueden decir cuál es su grupo de ustedes. ¿Quién es la persona líder del grupo? Si me puede ayudar, por favor. Soy yo, licenciado. Dorfeld. Dorfeld Calderón, ¿qué drama de ahí? ¿Cómo aparece Calderón? Dorfeld. Sí, más abajito está. A ver. Dorfeld, aquí está. Ya, listo. Ahora yo dejo de compartir y les dejo. Nombre completo, registro universitario y mejor si lo hacen por el orden de su carátula. Ya, gracias. Adelante pueden, creo que ahora sí ya pueden compartir. Listo. Y van a prender su cámara todos, ¿ya? Amamos que el tiempo es oro. Les encargo, por favor. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema final es el tipo de perspectiva de los universitarios sobre las personas homosexuales y somos las siguientes participantes. Condoria Acuña Sofía, 22, 20, 41, 61, 7. Dorfeld Calderón, Kendra Madayí, 2222, 05, 4131. Michel Flores, el código 22, 20, 42, 16, 8. Franco Montero María del Carmen, 22, 20, 42, 26. Ya. Gregorio Maman y Eddy, 22, 0, 0, 8, 8, 9, 9, 3. Gracias, Gregorio. Aquí yo lo, ya le había puesto una evaluación en la plataforma, así que no sé si nos puede dar un pequeño resumen del trabajo que hicieron, Gregorio. A ver. A ver. Claro que sí. Le damos la bienvenida acá para comenzar con el tema que tenemos, ¿no? Que serían los tipos de perspectiva de los universitarios sobre las personas homosexuales. Podemos hablar de acá el número uno. El número uno. Ok. El planteamiento del problema era un pequeño resumen, ¿no? A ver. Claro que sí. Era el tema, el planteamiento del problema es la discriminación y el rechazo a los homosexuales. ¿Qué quiere decir? Que esto causa avasados de información preconcebida. En el año 1849 en el año 1849 se dice que hubo un rechazo a las personas homosexuales que esto lo tomaban como pedofilia. ¿Ya? Entre otras cosas que lo hacían negativos las personas homosexuales. Esto hacían que sea una desviación como un contagio. Ok. ¿De dónde saca esa información? ¿De qué libro sacaron? ¿De qué libro sacaron esta información que me está contando ahora? Lo tenemos en el informe. Ya. ¿Qué libro fue el que usaron? ¿Alguien se acuerda del grupo? ¿Qué libro fue el que usaron? ¿Cuáles fueron las bases bibliográficas que usaron para este dato? ¿Cualquiera del grupo? ¿Nadie? No fue como tal un libro si no recuerdo mal. Fue más una referencia que usamos de un estudio que hablaba de los antecedentes de esa época que usaba de referencia y lo explicaba. Lamento decir que no sé el nombre exacto del autor. Así que no sé si tenemos que más. Creo que mi internet o su internet Alejandro está mal. ¿Me escucha bien ahora? Ya. No sé si me puedes repetir nuevamente Alejandro cuál era el documento. En realidad el origen de la historia que estamos usando referencia para explicar esto o el planteamiento del problema no viene como tal de un libro sino de una referencia historia que usaba en un estudio que usamos como concepto en el cual basamos para explicar esto. Ok. Muchas gracias Alejandro. Sofía, no sé si ahora sí nos puede presentar el enfoque de la investigación que usaron para esto. Está silenciado su micrófono, Sofía. El enfoque del método es cualitativo exploratorio, recopilar datos no numéricos, comprender conceptos y opiniones y experiencias. Sofía, váyase a donde está su diapositiva, no sé quién maneja las diapositivas pero están en planteamiento. Kendra, por favor. Ok. Dice que es exploratorio, ¿no? Y es cualitativo es lo que me dijo. Sí, sí, es cualitativo porque recopilar datos no numéricos, comprender conceptos, opiniones y experiencias ya que pretende determinar la perspectiva. El exploratorio se efectúa en las investigaciones porque es un tema poco o nada estudiado, ya que es poco estudiado dentro de la universidad. Muy bien, Franco, no sé si lo que acaba de decir la compañera, que es el estudio más cualitativo. Si el estudio es cualitativo, ¿qué tipo de datos recogieron? A ver, muéstenos Franco. Franco se fue, creo. ¿Ya? No sé quién avanza en las diapositivas, pero alguien está perdido con las diapositivas. Quiero ver los datos, a ver. eso es diseño, ¿no? Muestreo. A ver, Franco, cuéntenos cuáles fueron los datos que recogieron. ¿Puedo expresarlo yo? No. Franco, ¿no sabe del estudio o sí? La población, los estudiantes del primer semestre de la carrera de Sociología. No sé quién maneja, quién está manejando la diapositiva, Adolfo. Por favor, póngala donde son los datos, a ver. ¿Qué es lo que le pregunto a Franco sobre los datos? ¿O se le ha colgado al sistema? Me parece que no tenemos esa diapositiva. No tienen diapositiva de resultado. serían los nexos. Para mí el trabajo en la parte de arriba es el azul. Eso sería. Todo eso, más arriba, más arriba, el azul, la letra azul. Eso sería el resultado. A ver, Franco, ¿participó en este estudio usted o no? ¿O la pusieron de Pliqui nomás por ponerla? Parece que la han puesto por ponerla, ¿no? Participa, licenciado. ¿Y dónde está su comentario que le he pedido hace tres minutos? ¿Nada? Bien, para cerrar, entonces, a ver, en la plataforma tenía una evaluación excelente, pero parece que está pésimo, ¿no? Entonces, a ver, Dorfer, usted que es la líder del grupo, en conclusión, ¿cuáles fueron las conclusiones del estudio? A ver. Sacamos que los entrevistados, la gran mayoría tenía una visión positiva, tenía información sobre los conceptos que conlleva la homosexualidad, los, los, o sea, entienden que realmente es un gusto, ¿no? Que no es algo negativo tal cual, por lo tanto, están bien informados, y a comparación del pasado, se queda claro que ha habido bastante avance, que ha habido incluso mayor información, y que estamos en un gran progreso, no por completo, porque aún hay cosas que mejorar, pero se ha determinado que sí ha habido un buen avance y positivo. bueno, para mí estaba, como dije, excelente el trabajo allá, pero el grupo no lo manejan, así que para mí es muy pobre, yo lo voy a dejar con una nota de bien, muchas gracias, pasaremos al siguiente grupo, el siguiente grupo es el grupo 9, y ahora les digo quiénes son, está compuesto por cuatro personas que dicen ser arenas, flores, montaño y orellana, ¿no? ¿Hay alguien de ese grupo? Les invito a que levanten la mano y los que ya participaron apaguen sus cámaras y bajen sus manos, por favor. a ver, ¿hay alguien de este grupo? Si no, vamos al siguiente grupo, por Valcober, este grupo está chau, ¿no? No hay nadie del grupo 9 para que quede en el acta que está quedando grabado, pasamos al grupo 10 entonces, ¿ya? El grupo 10, voy a, esperen, voy a poner observaciones, no defendió, denme un segundo más, ¿ya? El grupo 10 está conformado por Ontiveros, Quintanilla, Belis, Villar y Zúñiga, ¿hay alguien de este grupo? El grupo 10, Ontiveros, ya veo que levantó la mano, muy bien, ¿Soles Ontiveros o hay más gente en el grupo? Tres, Ontiveros, Belis, Vila y Zúñiga, son cuatro nada más, hay una persona que tengo de más entonces, ¿no? ¿Quién es la que tengo de más? Ontiveros, ¿Mande? Está levantando la manito solamente que con otra emoji creo, la otra persona que falta. Ok, antes de darle el permiso para que compartan, me avisan cuál es su grupo aquí, por favor. ¿Quién es la líder del grupo o el líder? Adrián Quintanilla. Dicen buenas tardes, Quintanilla Velasco. Sería como el cuarto, quinto. Aquí está este, ¿no? Sí. Muy bien, ahora sí, nombre completo y registro universitario, por favor, pueden compartir pantalla, ¿ya? Ok. Carlos, le ruego que levante la mano para que quede grabado en la sesión, ¿ya? Perfecto, listen. Adelante. Ahora sí. Muy bien. No sé quién va a compartir pantalla, pero ya por favor. Sí, yo lo voy a compartir. Un segundito. perfecto. Listo. Si lo pueden hacer en el orden de su carátula, ideal. A la siguiente diapositiva, por favor, Pintanilla. Ok. Nuestro tema es ¿cómo el estado afecta a la salud de los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Gabriela René Moreno? Estamos integrados por mi persona, Ontiveros Ticona Grace Ángela, de registro 21-71-74-310. Y mi persona, Quintanilla Velasco, Carlos Adrián, con un número de registro 22-20-44-33-0. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Beli Ramos Karen Daniela. Mi número de registro es 2-2-2-0-4-60-15. Buenas tardes, licenciados compañeros. Mi nombre es Vila Reguerín Dayana Milagro, con un número de registro 21-80-58-58-6. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jaycey Fernanda Zúñiga Yucra, con un número de registro 22-204-63-25. Muy bien, muchísimas gracias. Estaba viendo que en la plataforma les puse excelente, ¿no? A ver, veremos si mantiene la excelencia o solo es el que lo escribió como hace rato que vimos que el que lo escribió lo hizo excelente, pero el grupo no lo maneja, ¿no? Vamos a empezar entonces de atrás para adelante, a ver, con Tiveros, Ángela, ¿no? No sé si usted nos puede ver un pequeño resumen para entender por qué es tan excelente su trabajo, a ver. Claro que sí. Vamos a comenzar con el diseño metodológico. Para empezar, tenemos nosotros y elegimos el diseño metodológico, el método mixto. Nuestro proyecto es documental y descriptivo. Elegimos el método mixto para que sepa porque nosotros así queríamos saber datos estadísticos como también queríamos saber el por qué del estrés. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro planteamiento del problema es sobre el estrés. ¿Por qué el estrés les afecta a los estudiantes de administración de empresas? Nosotros sabemos que la carrera de administración de empresas es del área de empresariales en la cual nosotros estábamos buscando información para poder saber cómo el estrés les afectaba a ellos. Entonces buscamos en distintos libros desde metodología de la investigación, también buscamos libros como comprender las ansias, las fobias y el estrés. en distintos libros para poder llegar a obtener una respuesta de nuestro problema. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Ontiveros, es su apellido, ¿no? Me gusta. Sí, sí. Quería preguntarle a Karen, lo que nos acaba de presentar Gras Ontivero, dice que el estrés es un problema en las ciencias empresariales donde han hecho el estudio, ¿no? ¿Cuál fue el enfoque, Karen, que hicieron para identificar ese estrés, ¿no? Del estudio, la metodología? Bueno, el enfoque metodológico, como dijo mi compañera, se basó en el método mixto, cuantitativo y cualitativo, fue descriptivo, documental y descriptivo, ¿no puedo pasar? Muy bien. Si fue mixto, ¿para cada uno de los enfoques tuvieron algún paso? Sí. Ya. Por ejemplo, Vila Reguerín, cuénteme, ¿cuáles fueron esos pasos para el método cualitativo y para el método cuantitativo? A ver. Para el método cuantitativo hemos desarrollado una... ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ya, perdón. Bueno, voy a proseguir. Para el método cuantitativo hemos desarrollado una serie de encuestas elaboradas por vía web, hemos enviado y las han podido responder. Hemos utilizado el método probabilístico que se han aplicado a 144 estudiantes de la cual solamente 107 han podido contestar y para el método cualitativo hemos realizado una serie de entrevistas de la cual las hemos hecho personalmente están registradas bajo la vía web de YouTube y para qué más que todo hemos hecho esta entrevista. Ha sido muy importante para poder reconocer y tener la experiencia vivida de lo que ellos han vivido. ¿Qué clase es lo que le causa el estrés en sí en general? Y entonces esa ha sido nuestra experiencia. Me queda clarísimo que la excelencia se mantiene con ustedes. A ver, Joyce, dice aquí la compañera que usaron dos tipos de muestreo y dos tipos de estudio. Joyce, ¿qué resultados en general tienen del estudio? Perdón, ¿puede repetir su pregunta por favor? Los resultados cuéntanos, Joyce. ¿De las encuestas y las entrevistas? Correcto. Por favor, la diapositiva de las encuestas. Ahí están en pantalla ya. Ya. Este, nosotros hemos realizado con nuestros compañeros, nos hemos juntado y hemos hecho diferentes tipos de preguntas. Fueron a total dos preguntas que se envió a los estudiantes de administración y empresas y en una de estas preguntas nos sale por qué los estudiantes alguna vez se han sentido estresados por temas académicos y la respuesta de los estudiantes en nuestra interpretación fueron que el 98% de los estudiantes se han estresado por temas académicos como ser exposiciones, entregas de trabajos, exámenes y todo eso. Y el 2% respondió que no. Muy bien, Joyce. Me queda claro que el 98% se estresan por eso que están haciendo ahorita. En los datos cuáles, muéstrame algún dato cualitativo que refleje ese dato que dice ahí de los resultados de las entrevistas que hicieron. A ver. Licenciado, de las entrevistas tenemos un link nada más que es un video que está en YouTube en el cual es una entrevista personal que realizamos a varios estudiantes pero pusimos ahí específico de uno. Contiveros, gracias, pero la pregunta no era para usted, es para Joyce. Joyce, estoy esperando que me cuente algo de los datos cualitativos. En los cualitativos, como dijo mi compañera, está en la entrevista y mayormente se le realizó las preguntas de qué síntomas también han sentido los estudiantes de Administración de Empresa del estrés. algunos de ellos por estar estresados en las exposiciones, en los exámenes, han sufrido de insomnio, pérdida de cabello por estar estudiando mucho y no memorizárselo, les dolía mucho la cabeza y perdían cabello. Algunos por estar mayormente estudiando hasta dejaban de comer, perdían el apetito. Perfecto. Para cerrar entonces con broche de oro, Carlos, Adrián, cuéntenos, ¿se cumplió o no se cumplió la pregunta de investigación que hicieron? Bien, licenciado, buenas tardes. Sí, como habíamos quedado en poder plantear esto, ya que, bueno, se ha visto que en las diferentes carreras y, bueno, en todos los estudiantes se ve como un nivel de estrés, ¿no? Pero vimos que en cierto semestre como abarca mucho más estrés en los estudiantes. Entonces, como por eso decidimos enfocarnos en este punto, en los estudiantes del séptimo semestre, ¿no? De la carrera de administración de empresas. Y hemos visto que los alumnos respondieron y se vio de que realmente en este semestre como adquiere mucho más estrés por el nivel, quizás, por las materias que conllevan o llevan de ser ya de manera especialidad, se podría decir, y por eso como demandan mucho más de ellos. Perfecto. para mí me queda claro que el grupo maneja el trabajo, así que muchísimas gracias, se mantiene su nota de la excelencia, ¿ya? Es el primer excelente de la tarde, así que felicidades, pasamos con el otro grupo. El grupo 11 está compuesto por García, Segovia, Torres y Zamora, ¿no? No sé si están, les invito a que bajen la mano los que están saliendo, dejen de compartir pantalla, por favor, para que así puedan entrar el otro grupo, gracias, y si pueden apagar igual sus cámaras para que así, muy bien, ahí veo que está García, no sé quién es del grupo, Luis Fernando García, ¿usted es el líder del grupo? ¿Quién es el líder del grupo? Me avisan, por favor. Luis Fernando, ¿es usted? No, Luis, es mi compañero, Miguel. ¿Dónde está Miguel? Estoy aquí. ¿Dónde está su trabajo? Aquí en la pantalla, ¿cuál es su trabajo? El de arriba. Segovia se ve, dice. Ok, muy bien. Listo, dejo de compartir y adelante ustedes, ¿ya? Tengo tres, cuatro personas y aquí en mi lista tengo cuatro personas, ok, son cuatro personas las que defienden hoy día, ¿no? Les pido a Segovia que levante la mano para que quede en pantalla. Pueden compartir, adelante. Si se presentan en el orden de su carátula, ideal. ¿Qué tal? 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 Hola, Nunca. La iba a convertir, Zamora. Deme un momento, es que estoy teniendo unos inconvenientes. Chicos, el tiempo está corriendo. bien, si no está listo, avanzamos al otro grupo, ¿ya? Vamos a ir al grupo 12. El grupo 12 está conformado por... Ahora les digo, el grupo 12 es solo una persona, se llama Luz Corazón Alborno, no sé si está Luz lista. Bien, necesito que se presente entonces el grupo 11 si va a estar de una vez, porque el tiempo ya está corriendo en su contra, ¿no? Yadira, pon la carátula, por favor. La carátula. Mi nombre es Miguel Ángel Segovia Seves, registro 222-045-183. Mi nombre es Luis Fernando García Choque, registro 222-042-265. Mi nombre es Shirley Marlene Torres Guerra, mi código registro es 2220-4647. Mi nombre es Yadira Yadira Yvette Zamora Carvajal y mi código es 2220-46-211. Ok. Creo que son los cuatro, a ver, yo tengo aquí, les hice algunos comentarios en la plataforma y vamos a empezar con la compañera Zamora que nos explique un poco el planteamiento que fue el problema donde les hice notar, ¿no? La formulación del problema, a ver, cuéntenoslo, Yadira. Bueno, en el planteamiento del problema. No sé si pueden poner su diapositiva ahí, por favor. Claro. Aquí está. Ya, en el planteamiento del problema nos basamos en algunos libros, revistas, hasta periódicos. la que más destaca es la de la Universidad de Chile, que es el miedo y la psicopatología, la amenaza de la COVID-19. Ya dirás su... Ok, ya caminó. Ya. Y ahí nos dicen, bueno, la universidad nos afirma que el miedo es una emoción básica y es esencial para... Es fundamental para la supervivencia. Ya, me queda claro que el miedo es fundamental para la supervivencia. Dicen que ustedes van a hablar sobre la pandemia del COVID, ¿no? y el miedo. Entonces, no sé si tal vez el compañero García nos puede explicar cuál fue el enfoque de esta investigación, ¿no? Bueno, el enfoque de la investigación, el tipo de investigación es una investigación cualitativa con un enfoque descriptivo. Más que todo, escogimos el enfoque descriptivo ya que nos va a permitir describir de las encuestas las respuestas que recibamos. Le encargo que no sé quién maneja. Alguien que maneja la diapositiva está perdido. Despiértenlo, échenle agua, ¿no? Yadira, por favor. Ajá, Yadira, ubícate. Yadira, le enfoque. Por favor. Adelante, García, perdón la interrupción. Bueno, como decía, la investigación es cualitativa, pero tiene un enfoque descriptivo. ¿Qué quiere decir descriptivo? Que nos va a permitir describir todo lo que hemos recibido en la encuesta. La encuesta fue realizada de manera virtual y de esa encuesta mediante análisis, interpretación y en grupo hemos sacado distintas conclusiones y es por eso que el enfoque descriptivo... Ahí yo tengo una pregunta que dice ahí, ya que dice, miren, no sé si están viendo lo que dice su pantalla, dice que es una investigación cualitativa, ¿me confirma ese dato, García? Sí, le dicen cualitativa, pero tiene un enfoque descriptivo. Muy bien, y me dicen que acaban de hacer una encuesta, ¿sí o no? ¿Me confirma ese dato? Sí, una encuesta virtual más que todo. Muy bien, ¿el grupo sabe dónde está el error o todavía? Nadie, ¿alguien del curso que quiera ganarse un punto extra? Yo le dicen, yo le dicen, yo le dicen. A ver, ¿quién es yo? Yo dije, Karen. Albornoz. Karen, adelante, Karen. Karen Daniela Vélez. Sí. Sí. Muy bien, adelante, dígale a su compañero dónde está el error. En el enfoque dijo que era cualitativo, por lo cual tienen que hacer una entrevista, no tienen que hacer una encuesta. Muy bien, muchas gracias. Compañera Karen Daniela, le encargo que... Perdón, hicimos encuestas con preguntas abiertas por medio de un formulario Google. La siguen barrando más, Chile, le conviene quedarse calladita, más bonita se va a ver. Entonces, no sé si puede entender el grupo que está mal, ¿no? Está mal el enfoque que han hecho. Más allá de lo que han hecho, quiero pedirle a ver si me comparten una conclusión de lo que supuestamente han hecho, a pesar de que el enfoque está mal, ¿no? ¿Sí? ¿Cualquiera? ¿Nadie? Yo. A ver, ya lo que hablaron para mí ya no, tal vez, no sé si me queda la palabra con... ¿Puedes poner las conclusiones? Muy bien, Segovia, me parece bien. Muchos estudiantes tuvieron un bajo rendimiento académico por... debido a la baja señal, la bulla, al no estar en un ambiente adecuado por el cambio drástico que se dio a la modalidad virtual. Esto le generó ansiedad, esto... baja motivación, estrés académico, miedo, y... y... y eso. Y eso. Y eso. ¿Alguien que quiera aportar más? ¿Alguien que quiera aportar más? ¿Alguien que quiera aportar más? Tengan en cuenta que la clase está grabada por YouTube y todo se va a ver. Sigue acompañando igual, de todas maneras. A mí me sale grabar recién. A mí me sale grabar recién. Dice Alison que la esperen. ¿Alguien que quiera aportar más? 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 ¿Dentro? Lo siento, se me cayó la señal, no sé. No sé si me escucha Gregorio, yo estaba con usted hasta antes que se me caiga la señal. Se escucha. ¿Sí, me escucha ahora? Se escucha. Perfecto, solo deme las conclusiones para cerrar, ¿ya? ¿Las conclusiones? Ya, sí. El virus estuvo afectado en el rendimiento académico, trayéndole baja motivación, estrés académico, ansiedad, depresión, miedo, fatiga, falta de atención. Y esto se dio debido a la dificultad de la mala señal, la bulla, al no estar en buenos ambientes para pasar clases, la preocupación por su familia. Sí, pero a pesar de todo, pudieron nivelarse. También provocó deserción estudiantil debido al miedo a un nuevo virus desconocido, al cual no sabían cómo enfrentarse. Gracias, Gregorio. Yo me quedo aquí. No, no, hasta antes que se me corte la señal, no estaba tan satisfecho con su trabajo, así que yo igual me voy a quedar con una nota de bien, ¿ya? Aquí estoy viendo que tienen un rendimiento más o menos bajo todo el grupo, así que luego hablamos, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias. Para pasar al grupo 12, ahora sí. Les invito a que bajen la pantalla y que pasemos al siguiente grupito, que es el 12. Ahora les aviso cuál es el siguiente. Gracias, pueden bajar su mano y dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está el otro grupo? ¿Era una sola persona? No sé si está esa sola persona. No sé si está, está ahí Albornos. ¿Me puede compartir pantalla, por favor, y presentarse? Albornos es el apellido, ¿no? Sí, buenas tardes, licenciado, ¿sí? Estoy buscando Albornos en el programa, pero no la pillo aquí. Albornos, aquí está, muy bueno. Sí, un momentito. Me disculparon, pero tengo una dificultad con el Zoom, no lo sé manejar muy bien. Tranquila, porque a todos me acuerdo hoy día, ¿no? Que se cayó, que se complicó. Así que relájese. Igual, después de usted tenemos otro grupo más, así que creo que es el último, así que ya no hay tanto lío, ¿no? No sé si es que estoy compartiendo pantalla. Está perfecto, se ve bien, sí, adelante. Es que tal vez eso, déle ahí. Ya, como usted sola, cuítenos un poco la introducción y los resultados que tuvo de este estudio, porque a mí me pareció fantástico cuando nos lo presentó, ¿no? Muy bien, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luz Corazón Albornosa Blaga, con registro 2009-01-869. El tema que escogí fue análisis de los neurotransmisores y sus efectos en el comportamiento humano en pacientes con epilepsia del óvulo temporal mesial en el Hospital Universitario Hernández Vera, desde julio 2021 hasta junio 2022. Licenciado, perdón, ¿quiere que le explico el tema o me voy directamente a conclusiones como usted me dijo? Explíquenos el tema. Bien. Diseño metodológico, este estudio, tiene un enfoque cualitativo, que es de un carácter más humanístico, más social, más subjetivo, y se adapta perfectamente al tema que estoy planteando. El tipo de investigación es explicativa, ya que me permite analizar la causa y efecto de esta enfermedad y también hacer un análisis de caso clínico. Las herramientas utilizadas son la observación, la entrevista, visita de campo, documentos y otros. La muestra es no probabilística como estudio de caso clínico. Planteamiento de problemas. La epilepsia es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial. Según la OMS, hay 50 millones de personas que padecen algún tipo de crisis epiléptico. En Bolivia, según un estudio en el 2015 que se hizo, que principalmente la doctora con la que voy a hablar, que es la doctora Crespo, fue partícipe de este estudio y se hizo una estimación que por cada mil habitantes hay 6.6 o 7, se podría decir, personas que padecen algún tipo de epilepsia. Entonces, podríamos decir que la epilepsia es una, según la HILAE, la epilepsia es una enfermedad cerebral definida por cualquiera de las tres, que tenga mejor hecho tres de estas causantes, ¿no? Que una que sea, que una que sea aparición de crisis no provocadas, ya, que por ejemplo, o no provocadas, por ejemplo, hay crisis convulsivas que pueden ser por un shock hipoglucémico, una bajada de azúcar, puede ser por una bajada de sodio y potasio, o por un estado febril, ¿no?, superior a los 38 grados centígrados. Entonces, hay que, lo que hay que hacer es desestimar esa posibilidad, ¿no? El otro es la aparición de una crisis no provocada o refleja que puede ser en los próximos 10 años con una prevalencia del 60%. Y el tercero, que ya sea más, el tercero sería ya con un diagnóstico a través de una resonancia magnética o a un electrocefalograma. La etiología, se puede decir que la epilepsia, el 80% son idiopáticas, es decir, que no existe un origen o una causa, ¿no? Sin embargo, el 20% son a través, el 20% que sí se conoce son por tumores cerebrales, por daño cerebral o lesiones prenatales. Esto sucede, por ejemplo, en la etapa de alumbramiento, cuando no puede nacer bebé, hay una crisis, perdón, un sufrimiento fetal y una falta de oxígeno que llega al cerebro produciendo estas lesiones, ¿no? Malas formaciones congénitas, que son alteraciones cromosómicas, también son accidentes cerebrovasculares, infecciones cerebrales producidas por una infección causando fiebres muy altas también, y las causas genéticas, que se podría decir que hay un porcentaje en el cual, si una mujer está embarazada, hay la predisposición de que el 3% pueda tener epilepsia. Si ambos progenitores tienen epilepsia, el 5%. Dígame, licenciado. El trabajo está muy bien, yo ya le dije muchas veces en la plataforma que está excelente, y personalmente se lo dije que está excelente, ¿no? Gracias. El nivel académico de la investigación está perfecto, ¿no? Cuéntenos, ¿a qué conclusión llegó con este estudio que usted hizo, no? Bueno, yo hice un estudio de caso clínico. Ajá. Hice un estudio de caso clínico con un paciente que tiene epilepsia del óvulo temporal mesial. Voy a decir del óvulo temporal, una parte mesial. Entonces, este paciente lleva desde los 7 años con este tipo de epilepsia, que al principio no se lo diagnosticaba, ¿no? Y sin embargo, ahora sí ya está diagnosticado con resonancia magnética, con protocolo de epilepsia y también con un electroencefalograma. También se puede decir que este paciente, en la actualidad, a causa del daño cerebral, tiene comorbidades psiquiátricas, es decir, tiene problemas de trastornos psicóticos. Se le ha encontrado que tiene una esclerosis mesial hipocampal izquierda, ¿ya? Y esto está produciendo en el paciente que tenga problemas, daños cognitivos, que es en la atención, memoria y aprendizaje, ¿no? Entonces, este paciente... Muy buena su investigación. Yo estoy anonadado, ¿no? La felicito y para mí está excelente, ¿no? Su nota es excelente, ¿no? Felicidades porque el trabajo es netamente académico, ¿no? Y yo le pido disculpas por no darle más espacio, pero me quedan muchos trabajos más por delante, ¿no? Vamos con el siguiente. Antes de darle el siguiente, la compañera que le di el punto extra, ¿me puede decir su nombre y apellido, por favor? Dicen, es Karen Daniela Belis Ramos. Mi nombre es Karen Daniela y mis apellidos son Belis Ramos. Voy por Belis, espéreme dos segundos, Belis Ramos. Muy bien, me encanta que está atenta a nuestro... Belis Ramos, Karen Daniela, aquí. Ok, ya tenía buena, buena nota, así que más uno aquí ya. Aumento a más. Si le debo puntos, se los devolveré algún día en el semestre. Cuando pase más de los 100, se los devuelvo ya. Gracias, Belis. Vamos con el grupo 13, que para mí es el último grupo que está aquí en mi lista. Y después vemos todos los rezagados, ¿ya? El grupo 13 está conformado por tres personas, no sé si pueden... Justiniano, Rodríguez y Soruco, ¿no? Están estas tres personas acá presentes en sala. Veo a Alejandro, a Rodríguez, ¿alguien más? ¿O ya la sacaron del grupo estas dos personas? ¿Solo son dos? Dicen, bueno. No, no hemos tenido contacto con la última integrante. ¿Quién es la última integrante? Es Grecia. 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 Grecia y su chico. Grecia Soruco, ¿no? Entonces, ella no es parte del grupo, o sea, no defiende, ¿no? No, no defiendo porque no está presente aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Primero, antes tengo una pregunta que nos hacía ahí la compañera Naomi. Naomi, ¿quiere decir algo? Buenas tardes, les enseño a los compañeros. Dice, mi grupo todavía no es uso. Dele, estamos por orden. Dele, termine este grupo, después veo todos los rezagados, ¿no? Son artísticos los rezagados, ¿ya? Ahora, voy con Alejandro y supongo que Alejandro es el líder del grupo. ¿Me puede decir aquí cuál es su grupo de ustedes? Naomi le encargo que apague sus cámaras y solo nos quedamos con los que dan el examen. A ver, ¿cuál es su grupo? Justiniano, ¿no? Tendría que aparecer acá Justiniano. ¿Cualquiera de estos dos Justinianos o de estos dos? No soy yo. ¿Sí? El último, el de prensa de la percepción visual. Bien, adelante, les dejo ahí para que compartan pantalla. Se presenten con nombre completo y registro universitario, ¿ya? Ya, ahorita. Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Alejandro Justiniano Valle, 2220-42788. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Rodríguez Rojas Liliana, con el número de, es de antes, 222-044-705. Ok, Rodríguez. Me quedo con usted ya que está ahí. Yo les hice varias observaciones en la plataforma. ¿Se acuerda cuáles son esas observaciones? Y si me las pueden mostrar aquí en su presentación, Rodríguez. Primero, la primera, por ejemplo, vaya a hacer el planteamiento del problema. Cuéntenos cómo está su planteamiento del problema. A ver. Buenas. El planteamiento del problema. Esa es la formulación. No sé si tiene el planteamiento antes de la formulación. Ahí, quédese con eso. A ver, cuéntenos. ¿En qué se centra su tema, Rodríguez? Liliana. Bueno, nosotros nos centramos en la, hicimos una investigación cualitativa de tipo fenomenológico, en el cual quisimos saber cuáles eran los factores que intervenían en la percepción de distintas personas. ¿Cuáles eran los factores que hacían, digamos, ante una imagen visual? ¿Cuál? Ya. De ahí yo tenía la pregunta, ¿no? La pregunta que yo le quiero hacer sobre esto es, ¿de dónde sacaron esa información, Liliana? ¿Qué fue la observación que les hacían? Lo sacamos de algunos libros y algunos trabajos. Ya, yo sé que fueron de algunos libros, pero quiero saber cuáles libros, cuáles trabajos. Esa era la observación de Lapa, ¿no? Que les hacía fundamentalmente, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Los libros que le sacamos fue, primero, el de la materia, de John Pines, Colores de la Luna, de Besar Paola, Anomalías en la visión, Anomalías en la visión del color, de Cintia María. Ok, muy bien. Entonces, si estos libros que ustedes trajeron para un poco ver las diferencias de la percepción visual, ¿qué tipo de método o enfoque metodológico usaron para estudiarlo? Me decía que era la fenomenología. No sé si nos puede explicar eso. Sí. ¿Cómo es ese método? Este método lo ocupamos porque busca... En palabras simples, no lo diga tan complicado. ¿Qué entiende usted por fenomenología? Es que busca la forma de cómo interpretan una imagen en distintas personas, digamos. Muy bien. ¿Qué factores pueden intervenir en eso? Interpretar. Quedémonos con la palabra para que todo el curso aprenda hoy día algo bueno. ¿Qué es la fenomenología? ¿Cómo interpreto? En psicología es el método por excelencia. Todos los psicólogos hacemos fenomenología a cada momento. Interpretamos cada rato. Entonces, eso, ¿no? Entonces, este método que ustedes usaron era la interpretación. ¿Cómo lo usaron? A ver, cuéntenos, Rodríguez. Bueno, nosotros hicimos entrevistas a través de las cuales mostramos una serie de imágenes. Muy bien. A unas 10 personas. Hicimos un estudio no probabilístico del 10%. Entrevistamos a 10 personas y pues vimos, no sé si mi compañero puede mostrarnos las imágenes, por favor. Adelante, Alejandro. ¿Puedes cambiar? Esta, sí. Este, por ejemplo, este tipo de imágenes son percepciones visuales en las cuales las personas a las que entrevistamos nos dieron distintas respuestas. Por ejemplo, en el caso del zapato que usted puede ver ahí, algunos hicieron verlo de color verde agua. En cambio, otros la vieron de rosa. Y este fenómeno se debe muchas veces a que un factor que interviene mucho en esto es, por ejemplo, la iluminación, el ambiente en el cual se encuentra la persona. En este caso, como era... Me encanta, lo maneja, ve que lo maneja muy bien el tema, así que felicidades. Yo les dejo la excelencia. El tema es muy bueno. Y en realidad, como dije hace rato, ¿no? Es el método por excelencia en psicología, la fenomenología. Así que felicidades al grupo. Muy bueno. Excelente. Los dejo con la nota excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Pasemos ya ahora a todos los rezagados, ¿ya? Y voy a ir con los rezagados. Quiere decir con todo lo que no tengo en lista, ¿no? Así que empecemos por la compañera Naomi que me decía que su grupo no sé cuánto y no sé quién. Naomi, ¿cuál es su grupo? Levante la mano todo el grupo, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Usted es sola usted? ¿Cómo le dice? ¿Es sola usted? No. ¿Y la veo sola así ahí ahorita? Por lo que veo, sí me dejaron sola. No veo a mis compañeros en clase. Tengo, mi compañero hoy hoy está teniendo dificultades con su internet, pero sí está. Aquí es como el cacho. Se nota lo que se ve. Se vuelve a salir. Ingresa. Sí trabajaron, sí le hice a mis compañeros, pero no entiendo por qué no están. Pero lo puedo defender. No, no. O sea, como ya vio, la nota es para los que vienen, no es para el grupo, ¿no? Entonces, mientras llegan, sigamos con otro. ¿Dónde está el otro? Tiene una compañera, Abigail Montaño Barrilla. No me vengan con pedazos, no les voy a aceptar pedazos. Tiene que estar el grupo entero, sino solamente salvan los que defienden. Tengo más gente, así que espere, mande su ansiedad a otro lado y relájese, no me quite el tiempo. ¿Quiénes más me faltan aparte del grupo de Naomi? Yo tengo todos los grupos defendidos. Para mí ya están todos. Hoy día cerramos, porque hoy día acaba la materia, ¿no? Así que hoy día es chau, chau, adiós, chau, chau, adiós. Nunca más. Creo que ya están todos los grupos. Sí. Esto ya está. ¿Nadie más me falta? En realidad creo que nadie más me falta. ¿Quién falta yo? Yo necesito que levanten la mano todos los que están rezagados, ¿no? Ok, lo tengo ahí a Luis Suilzer. Adelante. Puede prender su cámara y me dice cuál es su trabajo de estos, ¿no? Me manda a mostrar cuál es su trabajo. Ok, Luis Suilzer. Mi trabajo es la fobia específica. ¿Y aquí en el foro dónde está? Lo presenté directamente el 3 de julio. Ya, entonces usted no trabajó en los foros, ¿no? No. Ok. Está entrando como muy, muy rezagado para mí. Estos son los que trabajaron a lo largo de todo el semestre, ¿no? Entonces, a ver, entremos directamente a presente. Puede presentar su pantalla y adelante. Ok. Voy a buscar... Que me ha tomado el trabajo. Si pudiera escucharme dos minutos. Claro que sí. Pero le adelanto que su nota, por más que se saque mil en este pedazo, igual está en riesgo, ¿no? De todas maneras, creo que hay una oportunidad. Tiene que ver con las láminas, no sé si yo oí un comentario que subí ahora. Si no se ha comprado las láminas, no es obligatorio comprarlas, pero sí es obligatorio el avance. Quizás con eso le va a ayudar a, por lo menos, llegar a segunda instancia, ¿no? Adelante. Lo dejo que se presente y... Nombre y registro, ¿ya? Adelante. Ok, Lysen. Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañero. Mi nombre es Luis Carlos Sulzer. Mi registro es el 2008-37-192. Y el tema que elegí es la FOIA específica a ingresar al centro de rehabilitación Palma Sola como un trastorno de ansiedad. Wow, qué tema interesante. Cabe señalar que al trabajo que presenté el 3 de julio le he hecho mejoras y he modificado un poco porque no estaba como yo quería. De todas maneras, me parece muy interesante el tema y la investigación porque creo que puede abarcar muchas otras preguntas y otras situaciones, ¿no? Que sean... Bueno. Presente en un resumen, a ver, para entrar directamente. Ok. Elegí este tema para poder conocer cuáles eran los efectos que generaba el que una persona tenga una denuncia. ¿Cuáles eran los efectos psicológicos que ésta podría generar? Toda vez de que, pese a que la Constitución, plus de que el Estado y las leyes indican de que somos inocentes hasta que se demuestren lo contrario y se cree que la pena vendría a ser el ingresar al centro de rehabilitación Palma Sola, yo considero que los efectos psicológicos y hasta fisiológicos que he visto en la investigación ya vienen a ser una pena adelantada. Entonces, en ese entendido fue que decidí desarrollar este tema y primeramente quería diferenciar lo que es una folla específica de un trastorno de ansiedad, del miedo o de los ataques de pánico. Se debe diferenciar debido a que las fuerzas específicas se ven relacionadas, uno, con el entorno o con situaciones particulares. Dos, el tiempo en el que se mantiene este miedo. Si bien, como señalaba en los libros que revisé, que eran los de John Pinel y el DSM-5, si bien existe la comorbilidad o comorbilidad, como, bueno, que vendría a ser el que coexistan más de dos síntomas, en los trastornos de ansiedad, precisamente, esta es una de sus características, donde se pueden ver relacionadas situaciones de miedo, de estrés, y de ansiedad. Como objetivo general, tenía que conocer los efectos psicológicos que genera el tener una denuncia contra una persona sin que esta tenga una sentencia, solamente una simple denuncia. Y como objetivo específico, quería conocer cuáles eran estos efectos, observar si es que afecta psicológicamente el simplemente tener una denuncia, que nos digan que nos han denunciado, o ver un papel con nuestro nombre, con una denuncia. Y hice una investigación por el método cualitativo, no probabilístico por conveniencia, y los resultados a los que arribé fue que, bueno, de mi población que eran las personas de entre 25 a 35 años de edad, sobre los cuales pesa una denuncia, hice el muestreo de 20 denunciados, y la muestra fue de tres personas a las cuales se les aplicó una entrevista. De esta entrevista, los resultados indicaron e indican de que las personas, estas tres personas a las que entrevisté, indicaron que los tres indicaron que tenían primeramente temor de sufrir agresión física, segundo temor de, ¿qué dirán?, de sus amigos, de la familia, otro común denominador que se vio fue que todos padecieron de insomnio, algunos, bueno, dos de los tres sufrieron pérdidas del cabello, y uno de ellos tuvo una reacción alérgica. Lo tengo que cortar, Luis Sulser, pero sin embargo no sé si me puede entrar directamente a las conclusiones del trabajo, que me parece muy interesante. A ver, muéstrenos las conclusiones que usted tiene del trabajo. Ok. Me dijeron que se cortó la señal otra vez, sí, lo veo que se mueve, así que cuénteme su conclusión o resultado, ¿no? Ahí está. Tengo mi conclusión. Bueno, de los resultados, el análisis de las entrevistas que se realizó, se concluyó de que pese a que no se tiene una sentencia condenatoria, solamente una denuncia, esto afectó la salud mental de mis entrevistados. Y a dos de ellos, de los tres entrevistados, los indujo a adquirir la FOIA específica a ingresar al Centro de Rehabilitación Palmasola, y como prueba de ello, considero que los efectos físicos que se desarrollan en ellos, como la pérdida del cabello, las alergias, el insomnio y el insomnio. Ok. Muchísimas gracias, estimado Luis. Para mí el trabajo está interesante, el tema es muy interesante, y lamentablemente no estuvo en el proceso del semestre, para mí no le puedo dar una nota excelente, pero sí le doy una nota aceptable, de bien, y la solución que yo le planteo para usted es que lo único que le queda es trabajar el manual de auxiliatura, que lo ven con el auxiliar, eso le doy como plan B, si no va a tener que hacer segunda instancia o el otro semestre, ¿no? Eso, muchísimas gracias. No sé si el ruto de hoy ya está lista, o también se queda en stand-by. Licenciado. Sí, ya estamos, compañero. Que Luis deje de compartir pantalla y ahora empezamos con ustedes, ¿ya? Ok. Mientras tanto, me dice Naomi, ¿cuál es su grupo de aquí de ustedes? Abajo, ¿dónde dice TFM, biopsicología? Ahí, ya se pasó. Más arriba. ¿El apellido con quién lo busco? ¿Con Orellana? Orellana. Orellana. Ok, aquí está este. El de arriba. Pero son dos lo que... Dele. Ya, listo. Muchas gracias. Ahora, yo no las tengo en mi lista, así que las voy a buscar, porque si no están en mi lista, es lo mismo que hubiesen hecho. No sé por qué no me aparecen. Orellana, espéreme un segundo. Vamos a buscar a Orellana. Orellana Naomi Isabel, ¿no? Dice que está en el grupo 9. Pero ya yo tomé este grupo 9. Ah, no había nadie, ¿no? No me respondieron cuando yo llamé al grupo 9. Porque yo salía en el trabajo final, salíamos como el bloque 2. No, no, eso es una cosa. El orden de defensa es otra, ¿no? A ver, entonces aquí tengo a Arena, Flores, Montaño y Orellana. ¿Quiénes no van a defender hoy día? ¿O están los cuatro? Están los cuatro. A ver, solo veo la mano de Zúlcer levantada. No veo ninguna mano de nadie, ¿no? Solo tengo a Dayana. Hola Dayana, ¿cómo está? Buenas tardes, Lissi. Hola a Montaño y, ok, a Edwin. Son los cuatro, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias, les dejo para que compartan ustedes y se presenten el nombre completo y registro universitario, ¿ya? Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Naomi Sabet Orellana Chávez, con registro 2161-82700. Muy bien, gracias. Edwin. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Edwin Arenas. Mi registro es 215003-179. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Flores Durán, con registro 2171-67373. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Abigail Montaño Bonilla, con registro 2171-7373-241. Ok. Bueno, yo ya les puse una nota en la plataforma, que está excelente, porque realmente es muy interesante su trabajo. Y no sé si usted, Dayana, nos quiere presentar un pequeño resumen, ¿no? De esta excelencia de lo que han hecho. A ver, cuéntenos un poquito, ¿no? Bueno, gracias. En sí, este trabajo, ¿cómo se basó este trabajo? Nos basamos primeramente en que se nos hace para nosotros importante estudiar este tema debido a los problemas, más que todo, que presentan los adolescentes en su comportamiento. porque se puede ver, ¿no?, cada uno, si bien algunos tenemos hermanos, o lo podemos ver saliendo, a veces caminando en las calles y ver a los adolescentes, ¿no?, salir del colegio y ver qué clase de comportamientos ellos presentan. Y debido a qué, o qué influye para que estos puedan presentar ese tipo de comportamientos, ¿no? Y a lo largo de la investigación pudimos ver que se pueden dividir en distintos factores, ¿no? Que pueden ser socioambientales, también debido a las hormonas, cómo influyen estas hormonas en ese desarrollo de ellos, ¿no?, en el psicosocial específicamente. Excelente, Dayana. Muchas gracias. Solamente para un poco entender, Edu, y no sé si nos puede contar esto que nos decía Dayana, que esta investigación tuvo mucho impacto con el tema de hormonas sexuales, ¿no? O sea, ¿cuál fue el enfoque que usaron para conocer ese impacto, no? Está silenciado su micrófono, por si acaso. Sí. Y su pantalla se acaba de apagar. Tal vez se equivocó de botón. Edwin. Edwin. Parece que se equivocó de botón. A ver, lo voy a habilitar yo directamente. Vamos, Edwin. Ahí está. Iniciar el video, le digo igual. Adelante. Perdón, perdón, Liz. ¿Cómo es? Se está mejor. Ya. La investigación, el enfoque que se le dio, el enfoque cualitativo, por el hecho de que quisimos recolectar los datos, ¿no? Como decía mi compañera Dayana, ver cuáles eran los factores que afectaban en el cambio psicosocial, el comportamiento de los adolescentes para este problema, ¿no? Y obviamente también cuáles eran las cualidades y enfoque que le quisimos dar sobre el comportamiento de los adolescentes, ¿no? Y cuál era el problema que ellos presentaban, ¿no? Si bien se dice que los adolescentes tienden a creer en su cierta etapa de adolescencia a pertenecer a un grupo, ser aceptados más que todos, ¿no? Por el tema de grupo, por el tema de que tienen cambios hormonales, se dan ciertas cosas que influyen en su aspecto psicosocial, ¿no? Entonces quisimos darle un enfoque cualitativo. Muy bien, me queda claro. Entonces, fue cualitativo. Y Abigail, a este enfoque cualitativo, ¿qué instrumentos y qué datos recogieron? Cuénteme, en resumen nomás. Si quiere, muéstrame algo ahí en su diapositiva, Abigail. Buenas tardes, Liz. Sí, en la última diapositiva podemos ver en el resumen. Ya. Bueno, fue de alcance descriptivo y nos basamos más que todo en las encuestas. En las encuestas que realizamos. Ya. Obtuvimos algunos resultados a grandes rasgos sobre las hormonas sexuales. Entre las más reiterantes, por ejemplo, en un 33% afirman que las hormonas sí influyen en las relaciones interpersonales. Pero en un menor por ciento, se puede decir en este ejemplo, ¿no? Del 6%, que pocos piensan que influyen en su estado de ánimo. En sí, esto, el 90% de los encuestados están de acuerdo con que es de mucha importancia que se informe a los adolescentes sobre este tema de cómo influyen las hormonas. Y también los adolescentes de 14 a 17 años sí tienen un conocimiento, si bien no es muy específico o científico, pero tienen un conocimiento acerca de lo que es las hormonas y cómo influyen esto en sus comportamientos y en sus relaciones. Yo quiero preguntarle a Naomi, bueno, es una pregunta porque hay un error. No sé si se ha dado cuenta, Naomi, del error. El trabajo estaba excelente, pero no sé si fue error de taipeo o fue error. Dicen que hicieron encuesta, pero ahí mire si lee su pantalla, y también me lo dijo Abigail, también me lo dijo Edwin, que el estudio fue cualitativo. ¿Me confirma o me lo corrobora el error, no? Usted que es la líder del grupo, ¿no? Sí, ya, ya. Este, cuando hicimos... Ya, ¿cuál es el error, cuénteme? Para que se mantengan en la excelencia, ¿no? Porque tal vez fue error de taipeo, ¿no? El error fue decir, como hicimos un estudio cualitativo, Ajá. Era... Es la N por la T, ¿no? Es Cuanti, ¿no? Sí. Ok, muy bien. No, está excelente. El trabajo como trabajo está excelente, como ayer le decía a un estudiante, ¿no? El producto está excelente, solamente yo no quiero que se vayan de este día sin aprender algo, ¿no? Ya aprendieron que tal vez una letra hace la diferencia, ¿no? No se me va a olvidar nunca. Ok. Mantengo la excelencia, sí, porque he visto a lo largo del semestre que estaban trabajando en ello, ¿no? Muchas felicidades, compañeros, con ustedes cerramos, ¿no? Un gusto saludarle a Dayana. Ya por fin cerró esta materia conmigo, no la voy a ver en el otro semestre, ¿dayana? Sí, Lisa, ya está. En psicofisio nos vemos, entonces. Sí, nos vemos en la próxima. Ok. Que pasen bonitas vacaciones. No me falta nadie más para defendernos acá. Creo que con ustedes cerramos, con la nota excelente, que ya se las puse. Y bueno, a las personas que ahora voy a publicar ahí públicamente, quizás le va a ayudar mucho el manual que está desarrollando el auxiliar. Así que quizás con esa ayuda del auxiliar, para que no, yo personalmente no quiero tomar ni mesa examinadora, ni segunda instancia. Así que a los que están con puntos pobres, esfuércense con los manuales que está haciendo el auxiliar y tal vez ayude para pasar con nota mínima. Que tengan bonitas vacaciones, ya les paso los datos y luego les voy a escribir algo para avisarle el cierre. Chao Naomi, chao Dayana, chao Luis, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Lisa. Nos vemos. Nos vemos.